Vamos ahora. Quita paréntesis y opera. 6 menos x cubo más 5x cuadrado menos x cuadrado menos x más 3. Si esto fuera un más, se quedaría igual. Y lo hace, ya está. Pero si hay un menos, tienes que hacer lo siguiente. Este que tiene un más aquí, aunque tú no lo veas, lo dejo igual. Pero, si hay un menos, tiene que cambiar el signo de cada monomio que está aquí. Esto es monomio, esto es otro monomio, esto es otro monomio. Entonces, pongo. Si aquí pone x cuadrado, como tiene un menos delante, pongo menos x cuadrado. Si aquí pone menos x, ¿qué pongo aquí? ¿Cómo? No. Estoy diciendo que cambia el signo de todo lo que hay aquí. Si hay un menos aquí, más x. Y si aquí hay un 3, ¿qué pongo aquí? Menos 3. Luego, lo ordena, es decir, pone primero los que tienen el x cubo, luego los que tienen el x cuadrado. ¿Hay gente que lo hace de cabrón? Yo no sé. Luego los que tienen x, luego los que tienen. Y luego vas operando, cada uno con el suyo. Pero la parte donde se equivoca todo el mundo es esto. Pero no hay razón para equivocarse. Es muy fácil. Menos x cubo. Más 4x cuadrado. Más x, más 3. ¿Vale?